Buenas noches, yo creo que el progreso está en el nivel de conciencia y no en los avances de la tecnología. Hace más o menos un mes tuve el privilegio enorme de ir a Guadalajara a los Juegos para Panamericanos. Es una experiencia increíble. El espíritu que uno siente ahí no lo siente en ninguna parte. Entrar a esa villa, ir no más al comedor donde están cientos de atletas que llevan cuatro años preparándose para una prueba que puede durar un minuto o cinco minutos. Eso es pasión, eso es corazón. Eso es una cosa que cuando uno está ahí cerquita se le eriza la piel de solo ver a esta gente que está pues metiéndole tanto. Nos fue bien. Llevamos 99 atletas. Trajimos 18 medallas de oro. En los Juegos anteriores habíamos traído dos. Entonces eso es un crecimiento importante. Jainer Cantillo, la roca humana. Desde Santa Marta para el mundo. Normalmente para el ojo no entrenado ver una competencia de pesas es aburridísimo. Menos cuando está la roca. El tipo lleva todo el folclore y todo el Caribe y toda la corronche es posible. Grita el nombre de la hija y levanta esa vaina. Lo hizo muy bien allá. Rompió el récord para Panamericano, se clasificaba para Londres y nos trajo una de esas 18 medallas. Hombre, estar en ese estadio y ver que estarán la bandera de Colombia y oír el himno de Colombia era una cosa para ponerse a chillar. Ojo, era la bandera de Colombia, no de los discapacitados de Colombia. Era el himno de Colombia, no de los de sillas de ruedas de Colombia. Jainer nos representaba a todos, no solo un pequeño segmento. Otro cuento bacano es el de los locos de la selección de básquet en sillas de ruedas. Esos manes en la semifinal les tocó contra Canadá y ganaron en el último segundo en una cosa de infarto. Deportivamente hablando, meterle la mano a los canadienses en unos Juegos Panamericanos es como meterle cinco goles a los argentinos en el Monumental. Es una cosa para enloquecerse, para sin precedentes. Nadie apostaba por eso. Sin embargo, ¿quién acá salió a echar maicena? ¿Quién acá salió a echar trancón y a hacer escándalo? Hombre, esto sonó en la prensa, no es que, no es la magnitud que hubiera podido sonar, pero era un logro que se merecía bombos y platillos y escándalo. Poco sonó. No es un poco extraño que celebremos o que tengamos nuestra mente programada para celebrar algunas cosas y otras no. Ahora, para mí, lo llevo un paso más allá. ¿No es extraño de entrada que en Guadalajara hubiera unos Juegos Panamericanos y unos Juegos Panamericanos? O sea, ¿por qué segregamos esto? De entrada, ¿por qué hay un movimiento olímpico y un movimiento paralímpico? Si son los mismos deportes, o sea, es atletismo, es natación, la discapacidad es una categoría más solamente. Si entonces en atletismo, 100 metros para hombres, 100 metros para mujeres, 100 metros para hombres en silla de ruedas, 100 metros para mujeres en silla de ruedas. Si segregamos dos movimientos, entonces, pues, ¿por qué no lo seguimos haciendo? ¿No debería haber unos olímpicos para los hombres y otros olímpicos diferentes para las mujeres? Pues es lo mismo, ¿no? O segreguémoslo por religiones o por partidos políticos o por todas esas subcategorías en las que nos dividimos nosotros. Es extraño, pero es real. Miren, el deber ser de las cosas en este ejemplo en particular es que los juegos se fusionen, ¿sí? Que solo se separen por diferentes categorías. Pero estamos muy lejos de eso. Yo que trabajo en esto, me parece que sería un error si para Londres fusionaran los olímpicos con los paralímpicos. ¿Por qué? Porque todavía no están al mismo nivel. Para entender de esto, hablemos de fútbol, que es como un común denominador para todos. ¿Por qué nos pareció raro y chistoso ver que hay juegos olímpicos para hombres y para mujeres, pero sí nos parece perfectamente normal pensar que hay un mundial de fútbol de hombres y otro mundial de fútbol de mujeres completamente diferente en otra ciudad, en otro país? Pues, hombre, lo que pasa es que el movimiento de fútbol de hombres lleva más tiempo, lleva más historia, lleva más trayectoria. Y si hubiera una final Brasil-Holanda en el próximo mundial y después o antes está la final de mujeres en los mismos países, pues, hombre, nadie la va a ver. hay que darle tiempo a ese movimiento para que penetre en nuestra cultura, para que entremos en conciencia de lo maravilloso que es también ese deporte y le demos la importancia. De entrada, nosotros tenemos muchas elecciones, la de hombres, la de mujeres. Ahí les puse una foto de la de los murciélagos que nos representaron en Guadalajara. Sí, se trajeron la medalla de bronce, unos duros, ciegos. ¿Sí han visto fútbol para ciegos? Es el entrenador detrás de la cancha diciendo ¡acá, acá, acá, acá! Y los males ahí echando pata y siguiendo. Imagínense eso, imagínense el talento que implica, ¿sí? ¿Será que Ronaldinho si le cerramos los ojos puede hacerlo? De pronto no. Entonces, en fútbol hay cosas que no aceptamos o que aceptamos como válidas y es segregar los juegos y en otros deportes como tenis, no. ¿Sí? Porque si nos parece normal que en el Wimbledon en el mismo día, en la misma cancha se juegue la final de hombres y la final de mujeres. ¿Por qué sí sabemos quién es Sharapova y quiénes son las Williams y quién es Djokovic y Nadal y nos parezca que el espectáculo está al mismo nivel? Paguemos la misma plata por la misma boleta. Es porque en este movimiento, en cambio, las cosas sí empezaron al mismo tiempo y eso que en esa final nos falta las categorías de discapacidad. Yo pienso que el progreso está en el nivel de conciencia y no en los avances tecnológicos. Es en entender qué es lo que vemos por normal. Pensemos que hace 50 años era normal y nadie decía nada de tener una fuente de agua para que tomen los negritos y otra fuente de agua para que tomen los blanquitos. ¿Sí? Que los negritos se sienten en una posición o en un lugar dentro del bus y los blanquitos en otro lugar. Que segreguemos eso. No ha pasado tanto tiempo. Son 50 años. Por eso me gusta tanto el deporte. El deporte es una buena herramienta para hacer activismo y llevar esas convenciones de derecho que escriben los abogados para que entiendan los otros abogados a una realidad más tangible que pueda entender todo el mundo. Acá es donde vienen los Jackie Robinsons, acá es donde vienen los Mohamed Alís, los Smiths y Ricardos que han usado el deporte como una herramienta útil para usar, pues para aterrizar esas convenciones. También hay una discapacidad. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso, hombre, eso es un coñazo que nadie se lee. Nosotros tratamos de aterrizarla a un lenguaje más masticado para la gente. Hicimos una cosa que se llama el Segregator Project, que es llevar estos temas de segregación al extremo. ¿Qué tal que usted lo segreguen por ser calvo o por ser gordo o por tener gafas? Mire lo que puede pasar con eso. Rodemos el video. Solo tengo parqueos para embarazadas, calvos, flacos o personas con bigotes. Tendrías que tener bigote para usar este parqueo. ¿Me tomaron del pelo? Soy exclusivo para gordos. Entonces, ustedes no pueden usar este paradero. Pero es que esto es un lugar público. Es público, pero tiene la marca de que solo personas gordas lo pueden usar. Entonces, por favor, se me sale del paradero. Un poquito más allá, por favor. Incluso más allá. Oye, discúlpame, tú no puedes usar este teléfono. ¿Por qué? Es exclusivo para personas flacas. Flacas. ¿Cómo sí? ¿Me puede dar una vuelta, por favor? Yo soy gordo. Déjame medirte. No, 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 sí, pero la razón del por qué la señalizan es que tiene que ver una persona con lentes acá y allá para gordos. ¿A que allá no está para gordos? El señor de pronto se podría hacer en esa mesa. El señor es la de lentes. Yo tendría que irte. Así es la señal, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. ¿Saben qué? Este puente es exclusivo para personas calvas. Mirá, no podés pasar por ahí porque tenés que tener bigote. Es exclusivo para gente petiza. Esta es una mesa para calvos. Y esta parada es solo para gente que tiene bigote. El segredito llegó a Buenos Aires. ¿Entonces hay que decir que en esta parada no puedo parar el colectivo? Bueno, ¿todavía que me pongan los bigotes postillos? Bien, todo. Esta es una mesa para calvos. No, todavía. Falta dentro del límite. ¿Por atrás de la onda? ¿Qué les pasa? De allá atrás de la fuente. Ahí hay lugar que está señalizado. ¿Cómo se puede pasar por ahí? ¿Hay agua? Les vamos a tener que pedir que den la vuelta por favor que utilicen el camino del costadito. Segregator Project Nippon Driver Nippon Driver ¿Qué leyes? ¿Suscríbete? Les vamos a tener que tiene que tenía que tiene que tiene que tiene que tem El ¡Gracias! No, ¿verdad? No, eso es, que tiene ELEVATOR No, sim No, que tiene que tiene porque tiene nipo ELEVATOR ¡Suscríbete! 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 Siempre. Como la ley está diseñada para fregarme a mí la vida. Los japoneses, en cambio, obedecieron todas las veces. No les hacía sentido tampoco, pero decían, ¡Ah, su misma serie! Seguía para otro lado. Para ellos la ley está para protegerlos a todos. Están en un nivel de conciencia diferente. Lo que buscábamos con esto era como llevar a la gente al nivel de conciencia de entender la realidad de las personas con discapacidad. En nuestra cultura hay tres maneras de entender la discapacidad, o tres paradigmas. El primero se llama el tradicional. Entiende la discapacidad como una cosa mística, kármica. Entonces, mis papás eran personas muy malas y Dios les mandó un chino en silla de ruedas para que aprendan cómo es la vaina. ¿Sí? Sucede en todos los sectores de la sociedad. Es muy triste en algunos pueblos, unos niños con parálisis cerebral literalmente los encadenan a sus camas porque les da vergüenza sacarlos al parque o a la iglesia porque la gente los está señalando. O en el estrato 10, el súper empresario que le da un accidente cerebrovascular, pues deja ir al club, deja ir al restaurante porque de alguna manera siente vergüenza. Siente que lo están señalando y diciendo, ese tipo no le pagaba bien a sus empleados o tenía muchas amantes o alguna cosa. Por eso Dios le mandó a mi Diosito. Y sí, lo asociamos a cosas como extraterrestres y no de una manera natural. Luego nos civilizamos un poquito y llega el paradigma médico, que explica la discapacidad más como una cosa de enfermos. Entonces estas personas son pacientes, son subnormales que si tan solo hacen más rehabilitación, hacen más terapia, entonces van a alcanzar esa línea de los normalitos. Tiene muchísimo sentido. Si yo hago más terapia y aprendo a brincar en esta silla, pues podría montarme en un andén y mi vida sería más fácil. Pero yo me pregunto, ¿por qué tengo que adaptarme yo al andén y no el andén a mí? Que es el tercer paradigma, es el de los derechos humanos. Describe la discapacidad como una relación de dos cosas, de un individuo con su entorno. Es un concepto, hagan de cuenta, el machismo o el racismo. Una persona no tiene en su cuerpo el racismo. Lo que tiene es un cierto color de piel que al interactuar con barreras que alguien tiene en la mente, esa relación entre esas dos cosas resulta como racismo. De la misma manera yo no tengo una discapacidad, yo lo que tengo es que no puedo caminar. Cuando ese no poder caminar se enfrenta con un bus que no tiene rampa, o con un jefe huevón que piensa que yo necesito los pies para contestar el teléfono, esa relación entre esas dos cosas es la discapacidad. Miren, para mí es fácil entender esto porque yo vivo en esta silla, yo soy doliente, entonces digamos que para mí es más fácil caer en cuenta de este tipo de cosas. Sin embargo, todos debemos ser activistas de estos movimientos porque esto no es una enfermedad solamente o un problema que solamente le competa a las personas que tienen la discapacidad, sino a todos, ¿sí? Como a todos nos da piedra el racismo, como a todos nos dio piedra con el bolillo, ¿no? Esto es algo que nos compete a todos, ¿sí? Y es una enfermedad en la sociedad que tenemos que cambiar, ¿sí? Hay otros temas que tenemos olvidados. El papá de mi amiga Erika hace siete años se fue a ver una finca y estaba por ahí andando en la finca y pisó un hijo de madre mía y se murió. Bueno, pues para mi amiga Erika es fácil odiar eso, sí, para ella es fácil decir que no hay Dios, no hay causa, no hay política, no hay guerra y no hay paz que justifique el uso de las minas. Para el resto de nosotros, sí, es tenaz, es terrible, pero es algo que sucede por allá en algún lugar remoto que se llama guerra y que no tiene tanto que ver conmigo. Pues, obvio que tiene que ver con todos nosotros. ¿Cómo podemos hacer para traer ese problema a un primer plano? ¿Sí? De pronto si lo tenemos encima de la mesa y lo dejamos de ignorar, podemos hacer cosas para solucionarlo. Hicimos un experimento también en este sentido. Se los muestro. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.